hacia el poblado de Tagarete es un camino que pone a prueba la suspensión de los carros de los rallies esta es una Datsun 1600 que es por eso es una Datsun 1600 que ha recorrido este camino más de 100 veces y lo ha vencido ha salido campeona en varias ya en varios rallies ejecutados en estuados aquí en el poblado de Tagarete y ha ganado las carreras más rápido que lo hubiese tiene el número uno en el ranking mundial con su Jandor Hankook que obtuvieron el segundo lugar a nivel internacional y su motor 1600 que tiene el número uno tiene un chasis hechizo hechizo chasis hechizo es el nuevo chasis es el nuevo chasis que ha evolucionado ha evolucionado en México y está haciendo noticia a nivel mundial porque ya no sirve y siempre carga peso completo a Don Yonquita a Don Yonquita lleva nando de a Don Yonquita a Don Yonquita son para carga y han sido probados en todas las competencias que ha efectuado aquí en este camino a campo traviesa y ha salido avante y ha salido avante y ha salido avante por aquí Tachilo para una a cinco montañas Hasta acá, la subida que yo pensaba que yo le subía, era muy bien, aquella de la bicicleta, era el resto de la vida hasta acá. Mira la pata, yo le subí a la cámara, yo le subí a la cámara, porque hubiera grabado. Me cayé en el barranco, en el primero, después la bicicleta era así. Me echó la bicicleta a la hombre, subí la comida, hasta la momenta, fue la prueba de fuego. ¡No! ¡Ya te lo! Es que es un pendejo. ¿No lo crees? Ahora tenemos que dejar el navajo. ¡Eh! Le dio frío. ¿Tienes frío? Sí. ¿Le hace falta calorcita? Esto es una de las subidas, ya para finalizar el recorrido, la más, más inclinada. ¡Chil, León! frente al Panteón de Tagarete Panteón familiar Panteón de familia y lo logró sin ningún esfuerzo mayor desde abajo vemos las márgenes del arroyo de los barajos el cerro barrigón está y tenemos a la vista Tagarete los hombres quemaron el monte de los barajos de los barajos Sí, todo el camino. Ah, no, se ven a ir. No, hasta el hombro de Venturio ya de venir con la cámara. ¡Se está jugando! ¡Ay, no, no, no! Sí le quemaron ahí atrás. ¡Tiene Platino! ¿Tiene Platino? Llegamos al poblado de Tagarete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!